Nosotros el invitado de las ocho de la mañana, el economista Walter Spurrier. ¿Cómo le va? Buenos días, economista. Quiere saber si nos escucha fuerte y claro. Muy buenos días. Feliz de comenzar el día con ustedes. Muy buenos días. Le doy paso a Enrique San Martín para la entrevista. Gracias, Lorena. ¿Cómo está, Walter? Y bien, la semana pasada, y se ha discutido desde la semana pasada hasta el momento, esta reforma tributaria que fue ya anunciada por el Ejecutivo y sobre el cual también se ha discutido bastante. Algunos señalan que trató de enmendar lo que en su momento hizo en el 2021 para volver nuevamente al tema de rebajar los impuestos. Pero más allá de las críticas, ¿esto va a favorecer como señala él a la clase media o va dirigido a la clase media a Walter Spurrier? Bueno, toda medida, este es un principio general, toda medida tiene su lado positivo y su lado negativo y tiene aspectos positivos y negativos para distintos segmentos de la sociedad, para distintos objetivos. Aquí se ha buscado que un sector de la población que fue al que le cayó el peso de la reforma tributaria aprobada, o sea, enviada a la legislatura en noviembre de 2021, que ese sector, porque fueron los empresarios y las personas que ganaban entre 2 y 4 mil dólares mensuales, fueron sumamente en el piado. Entonces, ahora se busca que estas personas que ganan 2 mil y 4 mil mensuales, que por lo general, no hay como generalizar, en el sentido de que a todos les sucede lo mismo, pero es gente que vive al día porque quiere tener su propia casa, quiere tener sus propios carros, que le mandan a los hijos a una buena escuela y no le alcanza la plata, devolverle parte del peso tributario que se lo asignaron antes. Entonces, ahí es el factor positivo y en la medida en que este sector de la población recupere algún nivel de consumo, va a pagar mejor sus tarjetas de crédito, va a pagar mejor sus hipotecas, va a poder consumir un poco más y va a contribuir una cierta reactivación de la economía. La otra cara de la medalla es que se puede pensar que el gobierno toma esta medida porque le sobra la plata. Y lamentablemente no es así. Lamentablemente le falta más de lo que faltaba antes. Recordemos que ni bien se aprueba la reforma tributaria, la Corte Constitucional ordena un alza desmedida de los salarios a los maestros y ahí se va buena parte de la plata que se recaudó. Luego ha habido una caída del precio del petróleo, no se ha desplomado, pero hay una caída importante. La producción petrolera cae, las importaciones están aumentando las de petróleo y el resultado es que la renta petrolera se ha reducido al mínimo y ya no se cuenta con ese dinero. Y el resultado es que esta medida vista aisladamente va a incidir en mayores dificultades en manejo presupuestario del presente año porque se planteaba que tenían que tomar otras medidas que bajen costos o aumenten ingresos y esta es una medida que reduce ingresos. Entonces, por ese lado, para las personas que están en manejo fiscal, para los ex ministros de finanzas, para las personas que manejan cuentas nacionales, grandes cifras de la economía, no es una medida correcta. Entonces, como digo, depende de dónde esté ubicado, qué es lo que le dé más énfasis. Hay su lado positivo, su lado negativo, y hay unos que prefieren ver como más positivo los negativos y los otros a la inversa. Correcto. Una pregunta más para darle paso a mis compañeros. Usted también, ese artículo que entiendo se publica en fin de semana, hablaba también de atrasos. Y hago esta comparación porque el Tesoro de Estados Unidos, o la Reserva Federal, para ser más preciso, señala de que podrían en junio declararse en default. Y yo comparo, tal vez como usted lo señala en el análisis de los atrasos, pues en el caso de Estados Unidos no tendrán para solventar el gasto público, acá por el tema de las reformas tributarias, tal vez no tengan cómo cumplir con esos pagos, pero de una u otra manera, ¿cómo va a influenciar, si se quiere, este anuncio que hacen en Estados Unidos sobre este posible default en el gasto público? Bueno, en Estados Unidos la situación es más fácil porque lo que hay en Estados Unidos es un tope legal a la deuda que pueden tener los Estados Unidos como país. Y entonces tiene que haber negociaciones entre los demócratas en el poder y los republicanos en la oposición para elevar ese tope. El momento que eleva ese tope, el Banco Centralamericano compra papeles del gobierno de Estados Unidos y se resuelve el problema. Pero lo que sucede es que ideológicamente los demócratas siempre están por aumentar el gasto. Y en cambio los republicanos están por reducir el gasto. Entonces los republicanos le dicen al Ejecutivo no le voy a dar la plata. Si sucede eso, en Estados Unidos sencillamente se le dice a los empleados no hay sueldo, se quedan en sus casas, no ganan sueldo ahora. Y entonces comienza a causar conmoción en Estados Unidos y finalmente los republicanos terminan cediendo porque toda esa masa de empleados públicos los que dependen de ellos van a comenzar a mirarlos mal. En nuestro país los atrasos significan que cuando el gobierno tiene gastos superiores a los ingresos y los gastos incluyen los pagos de interés y la amortización de créditos que se vencen. Y los ingresos incluyen nuevos préstamos que reciben. Si de pronto en ese balance no consigue los suficientes créditos para cubrir su plan de gastos o no puede recortar a los gastos, el gobierno lo que hace es primero tratar de incumplir el presupuesto, es decir, no te doy plata ministerio tal, no te doy plata mi municipio porque no hay y gasta menos. Y a veces a los contratistas les dicen bueno, pero te pago cuando ya tenga plata. Y entonces comienzan a acumularse las cuentas atrasadas y se acumulan las cuentas atrasadas a los contratistas, los contratistas se demoran a pagar a los impontratistas, se demoran a pagar en el supermercado, se demoran a pagar por las cuentas de los carros, se demoran a pagar todo y la economía comienza a sufrir de atrasos y no marcha. Entonces, ese es el problema por los atrasos, cuando el gobierno no tiene cómo detener el gasto y no tiene cómo pagarlo. Es casi como cuando nosotros se nos crece la deuda en tarjeta de crédito y no tenemos cómo pararlo. Continúa el abogado Ramiro Céspeda, no sin antes saludar al director Eduardo Mendoza. Buenos días, por favor, Ramiro, adelante. Walter, buenos días a toda la audiencia. Muy buenos días, por favor. Buenos días, Walter, ¿cómo vas? Bueno, Ramiro, para hablar del tema personal, estoy saliendo de una tremenda gripe. Lo escuchamos, vos no salve. Así es. Lo escuchamos, vos no salve. Lo pude aceptar a ustedes. Hace dos o tres días me llamaron y lo pude aceptar porque estaba totalmente hecho trizas. Pero ya estoy listo aquí, la voz no totalmente recuperada, pero ya estoy listo, la cabeza ya está recuperada. Y hablando de lo personal, me están poniendo en fotos nomás porque hoy día viene sin saco y así es como me castiga. Pero no se preocupe, Walter. La camisa es igual. Tiene una explicación logística, pero bueno, el abogado no perdona. Walter, una pregunta. Los impuestos, y eso nos los enseñan, y yo lo enseñé durante mucho tiempo en la Universidad Católica, tienen vigencia del periodo fiscal y se comienzan en los periodos fiscal. Por más de que se haya repuesto dentro del proyecto de ley unas líneas, un artículo que diga que son de vigencia inmediata, para mí, siendo abogado del diablo, eso es improcedente e inconstitucional. No es técnico, tampoco es técnico, tampoco es legal. Probablemente es políticamente conveniente, pero no tiene estos dos parámetros y las leyes de este tipo, si bien es cierto, tienen un insumo político, deben de cumplir cierta rigurosidad que no la está cumpliendo. ¿Usted cómo la ve, Walter? Bueno, Ramiro, tú eres profesor de Derecho en materia tributaria, entonces yo me voy a poner a dar una opinión para protejarla con la tuya, ¿no? Yo lo que te voy a dar es de mi ángulo que no voy a entrar a sorpresar la constitucionalidad. Me sorprendió también ese llamado del gobierno y ellos aparentemente piensan que sí puede haber una reforma tributaria que entre en vigencia el año en que se la aprueba en la medida en que favorezca al contribuyente y no lo perjudique. Eso es lo que yo he escuchado, pero tú tendrás la última palabra en este mensaje al respecto. Lo otro y que de todas maneras sí aplica en este año es que para los empleados a ellos se les retiene, se les retiene el impuesto para el próximo año. Bueno, les retiene, entonces le puede ser que decidan es que ya les reduzcan las deducciones, las retenciones, pero sobre las partes jurídicas no me pides que me pronuncie mi ramiro porque entonces... La opinión que le pedía a Walter era técnica porque técnicamente también tiene sus bemoles. Bueno, los bemoles que tiene es de que el gobierno está sacrificando ingresos, pero yo pienso que aquí está primando el aspecto político. Está primando el aspecto político porque si estamos mirando para atrás el sector de la población que más entusiasta estuvo con Guillermo Lazo como candidato fue ese sector de una clase media-alta que tiene compromiso con el país porque está invirtiendo en el país, quiere que sus hijos salgan adelante, los está educando, tienen alguna propiedad y no estaban de acuerdo con llegar a un populismo tipo Correa o un indigenismo y lo apoyaron muy entusiastamente a Guillermo Lazo. Y justamente esa persona es la más golpeada. Entonces, de alguna manera le está diciendo a su electorado a base, al corazón de su apoyo, miren, estoy... el sacrificio que ustedes hicieron, se los agradezco y ahora se los estoy aliviando la carga y estoy haciendo lo que puedo, aunque sea estirando los conceptos, porque ahorita prima lo político sobre lo económico. y el monto que esto me va a costar no es tan alto y lo puedo recompensar de alguna manera con el alza de, dice el camaronero, con que voy a reducir algunos beneficios que tienen las empresas de deducción de impuestos. Ahora, en la Corte Constitucional me echó abajo el RIMPE, ahora el RIMPE lo ha rehecho, significa que otras personas que de pronto no estaban pagando impuestos lo van a tener que pagar y más o menos si esto me aumenta un poquito el déficit fiscal no es mayor cosa comparado con el beneficio que tengo en cuanto a imágenes. Esa es esencialmente la visión, no es una visión técnica. Los técnicos dirían no debió haberse bajado los impuestos porque el fisco necesita el dinero. Clarísimo, Huartel, y lo único que veo y esto es más un comentario que una pregunta que con la mayoría que llevó ayer a la presidencia del Congreso al señor Saquicela yo mal al dos le siento a cualquier tratado de libre comercio que tenga que pasar por ser legislativa. Es un comentario más que una pregunta. Le paso a Eduardo Mendoza. ¿Pero qué dice sobre ese comentario Walter? Porque el comentario Ramiro reviste algún comentario al respecto suyo. Bueno, yo yo no creo que haya una mayoría para recesar o no aprobar un acuerdo con la China considerando que para empezar la relación directa con la China la hizo Rafael Correa. que estuvo incluso el secretario general del Partido Comunista Xi Jinping inaugurando la central con la Codocincler. No sé si vaya a venir para el entierro de la central con Codocincler, pero en todo caso estuvo por la inauguración. Ahí, muy bien, ya que trae este asunto del futuro lo que puede pasar con las cosas pendientes, yo estoy convencido que va a haber muerte cruzada después de la votación reciente que hubo en la Asamblea y por lo tanto la ley tributaria que estamos hablando va a pasar por que no va a ser tocada por la Asamblea porque va a estar disuelta y como digo hasta ahora no ha habido ningún acuerdo comercial que lo haya rechazado ni un Congreso ni una Asamblea y no pienso que China tenga los suficientes enemigos porque los empresarios están a favor, no puede estar la derecha en contra de ese acuerdo y el correísmo fue que inuguró la relación con la China y no creo que en estos momentos se quieran enemistar con la China. Yo coincido plenamente pero igual el comentario de Ramiro es bueno. A ver y también coincido yo le dije al presidente en enero del año pasado que era demasiado la carga tributaria con la ley esta tributaria que se aprobó por el imperio de la ley y pasó por el ministerio de la ley en el mes de diciembre que la clase media se resentía y Walter Luise haciendo afirmaciones de que normalmente entre 3.000 y 3.500 mensual era lo que podía ganar una pareja para vivir bien con un hijo o dos le dije al presidente también que la deducción sobre todo para cargas en hogar y sobre todo cuando hay hijos con discapacidad son muy onerosas él me dijo entonces yo lo quisiera mejorar pero no puedo porque se me cae la ley lo ha hecho ahora y le voy a decir puede no ser económico pero que ha traído un gran alivio y consuelo a las familias sobre todo de la clase media a las personas que tienen cargas o a las personas que tienen familias que tienen discapacidad sí y eso también juega porque finalmente es política Walter economía sí pero es política y la economía es una síntesis de la política entonces más que justificarlo lo estoy dando un comentario al respecto y pregunto finalmente Walter respecto al tratado de libre comercio dicen los entendidos que van a afirmar dos más uno con Corea del sur y tratan o van a tratar de hacer el de Estados Unidos y el de Canadá con todo lo que está pasando usted cree que a ver asumamos que todo va normal usted cree que nos alcanza el tiempo número uno y número dos me dicen que Corea del sur al igual que China tienen aranceles que no son tales sino aranceles políticos o diplomáticos a qué me refiero que si no están de acuerdo con una votación de ellos en algún tema internacional enseguida se ponen perecosos dicen que el camarón no tiene o que tiene problemas de algún tipo fitosanitario pero realmente en el fondo lo que es es político usted cree que esto lo de Corea también es positivo aun cuando tengamos esta debilidad pequeña de actuar en bloque y bloque también que nos afecta por nuestra por nuestra amistad con los Estados Unidos y con la Unión Europea querido amigo bueno primero el comentario que existe estoy totalmente de acuerdo coincidimos exactamente en eso el tiempo para los acuerdos bueno hay acuerdos y acuerdos que vienen después y otros que vienen después y en algún momento no alcanzará el tiempo pero el de China se lo han negociado rápido el de Corea se lo negociará ya está porque viene terminado el de Canadá falta más tiempo y en Estados Unidos no va a ser posible creo yo porque Estados Unidos se está firmando acuerdos comerciales pero los los diputados los asambleístas americanos cercanos a que ven con buenos ojos el gobierno de lazo están proponiendo que el Ecuador le dé las ventajas arancelarias que le dan a los países de Centroamérica que sería un gran avance ahora en el caso de las medidas retaliatorias que tomen los países por decisiones políticas internacionales del Ecuador eso lo pueden hacer con o sin tratado de libre comercio entonces más bien yo pienso que en el tratado de comercio las relaciones se estrechan y es más complicado que lo haga ahora asuntos con Corea es particularmente importante porque Corea es una economía grande uno ve el mapa y la ve chiquita y Corea es una economía más grande que la de Brasil mire usted no sabía que buen dato ya en segundo lugar Corea importa todo lo que nosotros todo el tipo de productos que nosotros hacemos es un país frío con alto poder adquisitivo y que se dedica a la electrónica los carros y todo eso ellos consumen camarón y tienen que importarlo banano tienen que importarlo otro tipo de frutas atún y todos y todos tienen aranceles muy altos y por lo tanto los países con esfuerzo comercial entran y nosotros estamos excluidos Colombia tiene acuerdo con ellos entonces en el momento en que tengamos un acuerdo vamos a poder vender de manera muy importante nuestros productos estrella entonces va a ser y en ese sentido va a ser mejor que con China porque China es un mercado más grande pero ya está el camarón super bien posicionado y en esta primera etapa del acuerdo no va a lancer para el camarón y el banano sino para otros productos entonces el beneficio por esos dos productos fundamentales no es inmediato en cambio con Corea es inmediato entonces yo si pienso que seguir firmando acuerdos comerciales bien negociados es muy conveniente y la firma de con China que se vive con Corea es estupenda noticia yo coincido plenamente con usted siempre hay gente que se ve perjudicada por esto pero la mayoría en cuanto al trabajo la mayoría en cuanto a la exportación y a entrar divisas creo que lo merece mi querido Walter buenos días gracias por estar con nosotros siempre es un gusto saludarlo y que se mejore la gripe lo antes posible el gusto es mío Eduardo y siempre mucho satisfactor de estar con ustedes lo mismo le decimos ahí estuvo Walter Spurri querido Bolo abrimos espacio a las misiones publicitarias y decimos publicitarias y decimos decimos que aprovechen el confort que les ofrece Urbanización Riona este proyecto inmobiliario está ubicado en el kilómetro tres y medio de la vía San Borondón ofrecemos departamentos desde 165 metros cuadrados disfruta de la calidez y exclusividad de vivir en la mejor ubicación cerca de todo reserva ahora con tan solo dos mil dólares contáctanos al 097 956 5386 097 956 5386 Riona aprovecha el confort muy bien con ello vamos a pagar espacio a las misiones publicitarias sé que estamos temprano pero vamos a comentar antes de nuestro próximo entrevistado lo que está sucediendo algo lo comentó Alberto Quintana en la mañana con Lorena Vaque vamos a ver lo que pasa mañana en el juicio político por eso pago el corte comercial regresamos inmediatamente estamos aquí con Ramiro Cepeda y con Enrique Bolito San Martín en el diálogo en I99 regresamos enseguida soy Eduardo Mendoza Paladines hacemos un corte y enseguida regresamos inicio de espacio publicitario la CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país con la oferta más competitiva del mercado acceso conexión servicios de calidad y visión social la empresa trabaja para que las y los ecuatorianos tengan acceso a la tecnología y conectividad la corporación brinda productos que conectan vidas especialmente de las poblaciones más vulnerables y de los sectores más alejados del país la estatal devuelve sus recursos en beneficio del Ecuador que se reinvierten en proyectos para mejorar la condición de vida de los ciudadanos la CNTEP crece e innova constantemente ya que está comprometida con la transparencia eficiencia y sobre todo la rentabilidad social trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital al bienestar de las personas